con su madrina. Es una entrevista de Carmen Delgado. Le brillan los ojos, sonríe constantemente y está delgada, delgadísima. Es Isabel Pantoja. Hoy el día maratoniano. Buena suerte su nuevo disco, un trabajo distinto y más juvenil. De todas las canciones, una en exclusiva para Julián Muñoz. Un milagro, el título. Me ha cambiado mi vida totalmente. Mi vida y mis sentimientos, está claro. Estoy con él feliz, estoy con él como en una nube. No me gustaría bajarme de esa nube. ¿Es un milagro? Es un milagro, sí. ¿Jolía Muñoz es un milagro? Sí, sí, para mí sí. Para mí sí lo es. Él es un milagro. ¿O te ves de viejita, de la mano de él? Sí. Rotundamente sí. Es el amor de tu vida. Y si puede ser encantora finca, mejor. ¿Sí? Sí, allí los dos. ¿Retirados? Hombre, pues ya de viejita no tengo más remedio que estar retirados. Pero me quiero decirte... Sí. Es el amor de tu vida, Julián. El amor de mi vida en estos momentos es Julián, por supuesto. Y espero, y le pido a la Virgen del Rocío que sea así, todos los días de mi vida. ¿El sexo se disfrutó más, con amor o sin amor? Con amor. ¿Con amor? Por supuesto. ¿Tú lo has practicado sin amor? No. ¿No? No. O sea, que eres esa afortunada que siempre... En amor, en amor. Es cierto lo que dice una revista, que os entregáis al amor mañana y noche. Y madrugada. Dice que ella, al igual que su disco, es una mujer de buena suerte. Está radiante. El 2 de agosto cumple 48 años y habrá una gran fiesta en su casa. Hoy por hoy no tiene necesidad de hacerse ningún arreglito, pero quién sabe. Yo el día que yo no me vea bien, con permiso de mi persona, a la que quiero muchísimo, que no me va a dejar, pero bueno. A eso... Porque le gustas al 100%, ¿no? Eso sí, si continúo en el arte. Si no continúo en el arte, pues mira, es menos complicado vivir de otra manera. Pero si es necesario, ¿por qué no? Hoy en la presentación unos cuantos amigos la han arropado. El momento más emotivo cuando Anita, la hija de José María Manzanares, ha saludado a la pareja. Pero la vida pone y quita. Hace años, que una amistad se perdió. Si tú me preguntas por María del Monte, pues te diré que es una maravillosa persona, que es una buena cantante, y que es la madrina de mi hija. Yo no tengo ningún problema de hablar de ella. Pero no ve a la niña, por ejemplo, o eso dice ella. Pues si no la ve, ella sí sabe dónde vive. Que vaya a verla. Yo no le he negado nunca que la vea, ¿eh? Tus puertas están abiertas. Pero vamos a ver, ¿por qué me echáis la culpa? No, que yo no te he hecho la culpa de nada. Simplemente te digo que es algo que me sorprende. No, no, yo quiero mucho a su familia. La quiero mucho a ella. Es una persona entrañable. Es la madrina de mi hija. Y cuando ella quiera ver a la niña, no tiene más que ir, donde sabe que está. Y además habla con su ahijada, ¿eh? Eso que lo diga, porque es verdad que habla por teléfono con ella. Isabel es Isabel. Jamás deja impasible a nadie. Acompañado de buenos amigos y de su inseparable Julián, Isabel Pantoja ha presentado en Madrid su nuevo trabajo discográfico, Buena Suerte. Un título, sin duda, de lo más inspirado, porque eso es lo que está teniendo el disco desde que ha salido a la calle. Buena suerte y excelente acogida. Son en total diez nuevos temas, desde el bolero a la copla, con un aire mucho más fresco y desenfadado. Buena suerte, una segunda luna de miel que canta, por cierto, con José Feliciano. O enamoradita, son algunos de sus títulos y que bien podrían definir el excelente momento sentimental que atraviesa la tonadillera. Uf, estoy temblando. ¿Estás enamoradita? ¿Lo dice la canción? Estoy enamoradita, sí. Vamos, como que no lo sabéis ya. La canción El Milagro, que dices que Roberto Libby te la trajo a última hora. Mi pregunta es, cuando Libby te trajo esa canción, ¿conocía él personalmente a Julián y conocía tu historia de amor con Julián? Él la ha conocido a través, pues, de las poquitas cosas que han salido. ¿Y lo ha conocido? Nada, lo que se ha filtrado nada más y... Y entonces... Simplemente te voy a decir gracias por estar en mi vida, gracias por ser como eres conmigo y como eres con todo el mundo. El que te conoce de verdad no tiene más remedio que quitarse el sombrero ante ti. Bueno, menudas palabras te ha dedicado... Es la fecha del año. No podemos hacer menos que recordarlo. Dentro de SLP, pues, hay una que sí va dedicada a Julián. Oye, me gustaría saber un poquito la letra de esa canción que dice esa letra, Isabel, a ver. Es un milagro, es más que suerte el haberte conocido, qué privilegio. Léelo tú, que tienes más arte que yo. ¿Tú crees? No creo que no. Poder amarte y tenerte aquí conmigo. Poder amarte y tenerte aquí conmigo. ¡Olé! Es de locura poder decirte a todo el mundo que me quieres, que te hago falta, que eres mi hombre, que me prefieres. ¡Olé! 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 ¡Qué aplauso! Bueno, qué cosas os decís, de verdad, ¿eh? ¿De verdad que estáis todo el día así tan acarameladas? Entonces... Dime alguna maldad, que no puede ser que estáis todo el día así. Palabrita del niño Jesús que estáis todo el día. Si estamos simpáticos... ¿Por qué estamos simpáticos? ¡Malo! ¿Por qué estamos simpáticos? Si no estamos simpáticos, que somos antipáticos. A mí me encantaría que alguien me pudiera decir cómo quieren que nos comportemos. Hola, ¿y qué tiene que estar? Porque ya es que... Sabemos ya lo que le cantas... Momentos raros, han dicho muchas cosas sin sentido y el tiempo va demostrando lo que es la realidad. Y bueno, nosotros aquí estamos, los dos magníficamente, muy unidos, muy compenetrados, enamorados, evidentemente, y que esas personas que se equivocaron, hay que equivocarse de humanos, ¿eh? Tampoco hay que echarle en cara nada a nadie. ¿Qué ha sido esa jeque que andaba detrás de ti para casarse? Cuéntame. Amiga mía, amiga mía, amiga mía. Y además no ha sido, no era ahora, ¿eh? Hace ya, pues, nueve años. ¿Pero era nacional o extranjero o de importación? Y podría estar que, ¿para qué te cuento? ¡Qué rincón! Es de rica y de no sé qué, pero el amor es el amor. ¿Pero nacional o de importación, Isabel? Importación. Un besito muy fuerte. Un beso muy fuerte. Y buena suerte. Gracias. Juvenecido. Y creemos que está en lo cierto, como podéis comprobar en esta información de María José García. A punto de cumplir 48 años, Isabel Pantoja vuelve a la carga con energías renovadas y, sobre todo, con ganas de gustar. Ayer presentó su último disco en Madrid, Buena Suerte, luciendo un look más moderno. La bata de cola ha dejado paso a los pantalones vaqueros y las malas formas con la prensa son pasado. Ahora todos son sonrisas de oreja a oreja. Cambiaba en eso, que me siento más joven, ¿no? A pesar de que el 2 de agosto ya es mi cumpleaños, que ya mi hijo está aquí, pues yo que voy para atrás. No sé cómo explicártelo. Yo que voy para atrás. Voy para adelante en años, pero para atrás me siento más joven. ¿Que no, Adela? Ha cambiado mucho mi vida. La verdad es que sí, ahora hablando en serio. Estoy feliz y esa felicidad te sale hacia afuera. El culpable de tanta alegría no podía ser otro que el omnipresente Julián Muñoz, al que Isabel ha querido regalar uno de sus nuevos temas. Eso y una declaración de amor en toda regla. Simplemente te voy a decir gracias por estar en mi vida, gracias por ser como eres conmigo y como eres con todo el mundo. El que te conoce de verdad no tiene más remedio que quitarse el sombrero ante ti. A Isabel ya no le duelen prendas cuando grita a los cuatro vientos que lo suyo con Julián Muñoz es amor y del bueno. Pero con 24 galas firmadas para su gira de verano, ahora es el momento de pensar en el trabajo. Sus fans, como siempre, han estado al pie del cañón. Aclamada por sus incondicionales, Isabel llegaba ayer a la firma de discos deshaciéndose en sonrisas. Julián ocupó un discreto segundo plano, mientras ella, la gran protagonista, agradecía las muestras de cariño. Por lo que pudimos ver ayer, a los más jovencitos les ha encantado el cambio de rumbo que ha emprendido la artista. Vaya la rueda de prensa completa de la promoción de su disco, Sergio Morante, que estuvo allí, ahora nos lo cuenta. Isabel Pantoja continuó ayer con la presentación de su disco Buena Suerte, sin dejar de enseñarnos los dientes. Los tengo muy bonitos, sí. No, por eso, por eso. Y muy limpios. Y muy guapo. Y muy limpios. Exacto, exacto. A mediodía dio una rueda de prensa y aunque a los periodistas nos recomendaron no preguntarle por su vida privada, Isabel habló, era inevitable, ya que le dedica una canción a Julián en el disco. El milagro sí va dedicado a Julián, para que lo sepáis, sí va dedicado a él. Estoy feliz y esa felicidad te sale hacia afuera. Tampoco pensaba que me iba a llegar. No, pues me ha llegado. Toda. Él tiene toda la culpa de todo. De todo lo que pasa en este país tiene la culpa Julián. Pero desde aquí sí digo, simplemente te voy a decir gracias por estar en mi vida, gracias por ser como eres conmigo y como eres con todo el mundo. El que te conoce de verdad no tiene más remedio que quitarse el sombrero ante ti. Y claro, a su novio se le cae la baba, el pantalón y hasta los palos del sombrajo. Me dice esas cosas. Desde luego tanto empalago y simpatía podrían sonar a necesidades de promoción, pero dice Pantoja que no. No me he necesitado ni a ti ni a nadie. Claro. Exacto, yo he sido exactamente igual siempre. Después de la amena rueda de prensa se fueron a almorzar y a un centro comercial donde Isabel tuvo un encuentro con sus admiradores que venían incluso de hasta el jabón. Hoy la pareja traslada su amor a Sevilla donde seguirá firmando discos y seguramente tirándose flores mutuamente. Por cierto, ¿Julián tiene dientes nuevos? La presentación del nuevo disco de Isabel Pantoja. ¿Y a quién tenemos por aquí? Vamos a ver. ¿Alguna vez has Julián cantando en la ducha alguna canción tuya? ¿La has pillado ahí? No. ¿Cómo que no? La verdad es que no. Vas a tocar en Puerto Rico y la Pantoja de Puerto Rico y tú las dos a la vez, ¿cómo va a ser eso? ¿Y eso? ¿Qué te gusta sonreírnos, eh? Los dientes, ¿cómo? ¿Qué tal? Dientes, no, dientes. Y muy limpios. Y muy guapa. Muy limpios. Exacto, exacto. Oye, cuando termine esto vas a ser igual de simpática que ahora siempre. Nos gustaría, de verdad. Yo no he necesitado ni a ti ni a nadie. Claro que sí. Exacto, yo he sido exactamente igual siempre. Pero ahora estás mejor, ¿no? Mis presentaciones han sido siempre igual. Pero ahora estás más como tú eres, ¿no? Sí, porque la vida es muy corta, cariño. ¿A que sí? ¿Vale? Hay que disfrutarla. Y hay que reírse de todo. Por supuesto. Y los cajeritos ahí. Hay que reírse de uno mismo. Así que piensa tú por reírte. Yo me río de mi barriga. Ríete, ríete. Los dientes, dientes. Eso, la familia. ¿Qué tal la familia? Bien. ¿Cómo es besar a un hombre con bigote? Pregúntaselo a tu novia. Ah, ojo. Búscamela, búscamela. Pésito, Isabel, nos despedimos. Después atiende, si quieres. Un piquito. No, no, que se enfada, Julián. Hasta luego. Casi, casi lo consigo. A boca dicen que es que nos duele el corazón de querernos tanto. ¡Qué amor, qué amor, qué amor! ¡Olé! El milagro sí va dedicado a Julián. Para que lo sepáis, sí lo he dedicado a él. Es así. Ole la declaración de amor de Isabel. Esta pareja de enamorados es de lo que no hay. Además de no separarse ni un minuto el uno del otro, utilizan cualquier sarao para demostrarse que se derriten de amor. Ahí va la primera frasecita dirigida a su amado. Ha cambiado mucho mi vida. La verdad es que sí, ahora hablando en serio. Estoy feliz y esa felicidad se sale hacia afuera. Tampoco pensaba que me iba a llegar. No, me ha llegado. Él tiene toda la culpa de todo. De todo lo que pasa en este país tiene la culpa. Y es que aunque sea en nombre del amor, ya no se puede ser más empalagoso. ¿O sí? Simplemente te voy a decir gracias por estar en mi vida. Gracias por ser como eres conmigo y como eres con todo el mundo. El que te conoce de verdad no tiene más remedio que quitarse el sombrero ante ti. Pues ya han visto que Isabel babea por su Julián. Claro, que este hombre tonso. Me siento más joven, a pesar de que el 2 de agosto ya es mi cumpleaños, que ya ni me está aquí. Yo que voy para atrás. No sé cómo explicártelo. Yo que voy para atrás. Voy para adelante el año, pero para atrás me siento más joven. Es que me siento como más moderna. Más joven, más... No sé. La verdad que me siento bien. Te quiero. Ay, qué pesaditos sois. Ni el limón le agrió el carácter el día de la puesta de largo de Buena Suerte, su nuevo trabajo. No es un disco autobiográfico, pero es el fiel reflejo de la actual vida. Le canta a un moreno, describe una segunda luna de miel y vive con intensidad un milagro. Lo que cayó en su momento, lo suelta todo ahora. Me pusieron la marimudi o la mudita, que estaba muda, que no hablaba nada. Si no hablo, pues es malo. Y si hablo, pues también, ¿no? Entonces he optado por hacer lo que realmente yo necesite, quiera, me apetezca. Yo me limitaba a trabajar y a mi casa, a mis hijos o a mi hijo entonces y nada más. Mis amigos venían a casa a verme. Ahora estoy todo el día en la calle. Y entonces te dan ganas de vivir, sales a merendar, sales a comer, sales de compra. Estamos siempre los dos montados en el coche. Yo he podido querer a muchas personas, ¿no? Y por supuesto, porque he estado al lado de varias personas y a las que he querido. Pero enamorarme de esta manera solo me enamoré una vez. ¿Quieren vestirse de blanco? No. Si me hablas de casamiento, por supuesto que no. No, no, no. Yo ya me vestí. Me queda poder casarme con Julián, que si Dios quiere, pues en su momento. Eso lo deseo con toda mi alma y vivir junto, pues toda la vida. Para mí. Y en un futuro, pues para mis hijos. Claro que sí, para que sepan cómo pensaba su madre y cómo vivía su madre y lo que necesitaba su madre. Y en un momento dado no lo tenía, ¿no? Pero lo que es una nueva imagen, mucho para juvenil, y en el talante y la simpatía que muestra. Las cosas le van bien en el trabajo y en el amor no lo pueden ir mejor. Buena suerte, se titula su último disco y a juzgar por lo que nos cuenta en esta entrevista, deja claro que su gran suerte, aparte de sus hijos, es tener a su lado a Julián Muñoz. De la bata de cola al baquero, es la nueva imagen de una voz inigualable. Jamás imaginó Isabel Pantoja que aparecería tan informal en la portada de un disco, pero se dejó llevar por sus asesores y ahora se alegra. Es que me siento como más moderna, me siento más... Más joven, más... no sé. La verdad que me siento muy bien, porque no vaya a decir que no estoy bien en la foto, ¿eh? Detrás del atuendo está, una vez más, la artista en estado puro, sacándole partido a una garganta que fusiona ritmos frescos con resultado excepcional y refleja, al cantar al amor, la pasión personal que preside su propia realidad. Yo no sé si canto mejor, pero distinta seguro, seguro. La ilusión se nota en él, sin duda. Dentro de esos diez temas hay uno muy especial, que es un milagro. Se titula Un Milagro, que va dirigido a... Lo canto, se lo dedico a Julián. Con Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella, comparte desde hace año y medio, vida, proyectos y sentimientos intensos, que como dice una de sus letras, queman por dentro. Y estás todo el día con ganas de estar con esa persona y cuando no lo ves estás pendiente de dónde está, cómo está. Es un amor muy bonito. Yo me podría casar mañana, si quisiera, esta tarde, esta noche, pero Julián no puede hasta que no tenga su situación aclarada. Todo el mundo sabe que es imposible, ¿no? Lo que queremos ahora es vivir, estar el día a día juntos y hacer cosas y hablar mucho y estar como estamos. Que no nos hace falta realmente tener un hijo para culminar nuestro amor, ¿no? Si vienen, vendrá y si no vienen, pues no vendrá. Es un tiempo de estabilidad emocional en la larga carrera de la panavillera, que solo en una ocasión pensó en tirar la toalla. Sí. Hace 20 años. Pues por lo que todos saben. Fue cuando murió Francisco Rivera Fakirri. Recordarlo, todavía le duele. Colocada en el pedestal de las grandes voces, nada de lo que hace o dice pasa desapercibido. Si ella mira hacia atrás, no cambiaría nada de lo vivido. Ni la boda con el torero, ni el haber conocido a Julián, ni el nacimiento de sus hijos. El orgullo y la ternura brilla en su mirada al hablar de ellos. Francisco está muy bien. Está, pues como lo veis, ¿no? He hecho un hombre ya y... Está fantástico, es un niño... Es mi niño. La niña es ese ángel que llevo a mi vida, a nuestras vidas, y que sigue siendo ese ángel, esa luz, que es lo más bonito que yo puedo tener a mi lado, que sabe que te quiero por locura. Intuitiva y espontánea, la artista confiesa seguir siempre los dictados de su corazón. Enamorada y feliz, la buena suerte le sonríe ahora, más allá de la copla. Por la parte que en ello toca a Julián Muñoz, Isabel aprovecha cualquier oportunidad para agradecérselo públicamente. Gracias por ser como eres conmigo y como eres con todo el mundo. El que te conoce de verdad, no tiene más remedio que quitarse el sombrero ante ti. Isabel, empezamos el día 9 en Pamplona, si Dios quiere. En San Fermín. En San Fermín. Bueno, la costa la tengo prácticamente agarrada. Cantamos el día 14 en Málaga, capital, en la Feria de Málaga. El 15 estamos en Manilva. Tenemos fecha, ya la fecha va a ser difícil que te la diga, en Fungirola, en Torremolinos y dos en el Tíbolí. Así que la costa está acogidilla, sí. Yo con mi público no he tenido ningún problema. Ellos están ahí, afortunadamente, y creen en Isabel Pantoja como artista y me quieren mucho y yo a ellos, ¿no? Para mí es un premio importantísimo, ¿eh? Mira, cuando leyeron la lista de las personalidades que tienen el premio Limón, pues empezando por el rey, don Juan Carlos, las infantas, Miguel Boyer, Isabel Presley, bueno, un esétera larguísimo, de gente importantísima que tiene. Y de verdad fue una cena preciosa. Nos lo dieron con un cariño tremendo, de verdad, de verdad, de verdad.